Les estamos presentando Dígalo Aquí. Vamos a conectarnos de inmediato con ella. Vía Skype, ella está al frente de la sede administrativa de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo están los preparativos para la ceremonia de mañana? Cuéntanos parte de la agenda, Rainer. Bienvenida. Así es. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José? Acá nos encontramos desde temprano en Washington, haciendo un recorrido. Efectivamente, este evento de instalación que tendrá lugar el día de mañana iniciará a las 9 de la mañana con una ofrenda floral al libertador de la patria, Simón Bolívar. Y posterior a ello, pues se tiene previsto que inicie el acto protocolar en el que los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia venezolanos harán acto de presencia para instalar formalmente e iniciar este periodo de sesiones desde el exilio. Como les comentábamos, nuestro equipo de producción ha estado desde temprano revisando, visitando lo que es la sede principal de la Organización de Estados Americanos más aún el Salón de las Américas, en donde se va a estar llevando a cabo justamente este acto de juramentación y de instalación. Tenemos entendido que posterior a este evento, los magistrados se dirigen hacia otras de las salas, el Salón Miranda, en donde se inicia formalmente entonces este viernes, la primera sesión inédita del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio. Por supuesto, hemos conversado con Jocelyn Sánchez, quien es parte del equipo que está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con este evento y la asistencia de grandes personalidades del ámbito político, no solo venezolano, sino también de Latinoamérica. Ella nos comentaba que ya todo estaba listo, es mucha la expectativa, como repetimos, es un evento inédito en nuestra historia. Se van a estar presentando cinco de los seis alcaldes en el exilio que van a hacer acto de presencia también, asimismo, personas del ámbito regional. Tenemos entendido también que el presidente de la Federación de Abogados va a hacer también acto de presencia para de alguna manera validar, otorgarle más legitimidad a este evento que se va a estar llevando a cabo. También hemos escuchado como parte de los grandes preparativos que va a estar actuando también la pianista Gabriela Montero, va a estar desarrollando una escena posterior a la instalación del acto también para amenizar y como talento venezolano también darle un toque de nuestro país a este evento protocolar. Se tiene también previsto que asistan medios internacionales y medios de todos los Estados Unidos, quienes han estado muy interesados en seguir de cerca este proceso que ha sido inédito desde que se anunció. Recordemos que los magistrados legítimos, quienes fueron nombrados por la Asamblea Nacional, fueron nombrados el pasado 21 de julio e introspectivamente tuvieron que salir del país producto de la inmediata prácticamente persecución que puso en marcha el régimen de Nicolás Maduro. Algunos de ellos también se han asilado en Chile, en Colombia. Tenemos entendido que algunos de estos magistrados también se van a unir al grupo de 11 que hay hoy en día acá sentados en los Estados Unidos. El ambiente es bastante caldeado con respecto a los preparativos. Hemos visto inclusive algunos venezolanos visitando los alrededores de la OEA con mucha curiosidad sobre este evento, sobre la posibilidad de asistir a este acto de conmemoración para también estar presentes y de alguna manera formar parte de la historia de lo que se va a estar generando el día de mañana. Por supuesto, el secretario general Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos se tiene previsto que dirija unas palabras posterior a esta juramentación. No sé, Carlos, José, si tienen alguna pregunta desde nuestros estudios. Sí, Rainer, te saludamos desde acá, desde los estudios de Dígalo Aquí. Queríamos, porque supimos que probablemente una comisión de la Asamblea Nacional, porque lamentablemente ni el presidente ni los vicepresidentes de la Asamblea van a poder asistir porque están justamente en los cierres de campaña electoral y en todo lo concerniente a lo que es el proceso electoral del próximo domingo, pero que una comisión de la Asamblea Nacional estaría visitando Washington en las próximas horas para asistir al acto. Esto en principio no se había confirmado. ¿Ya tienes confirmación de si eso ocurrió? Lo que conversábamos más temprano con Jocelyn Sánchez, quien es la promotora de todo el evento a nivel de Relaciones Públicas, nos comentaba que el diputado Armando Armas sería alguno de los que estaría presente el día de mañana. Sin embargo, no nos confirmó la presencia de algunos otros diputados. Lo que sí es cierto es que también de manera extraoficial, Carlos y José, se maneja que expresidentes de la región de Latinoamérica pudieran también estar haciendo acto de presencia el día de mañana en este evento que ha generado mucha expectativa, no solo en Venezuela, sino por supuesto en toda América, en donde se mantiene en vigilancia la grave crisis institucional que vive el país. José. Rainer, precisamente tomando en cuenta el seguimiento que le ha hecho, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino diversas organizaciones que están a favor de la defensa de los derechos civiles en nuestro país, ¿tienen conocimiento ustedes si se hará presente la directiva, representaciones de alguna de estas organizaciones que sin duda están velando por la restitución del hilo democrático en nuestra tierra natal? O, si se quiere también, posiblemente, ¿por qué no decirlo?, representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. José, con respecto a esos temas no hemos podido confirmar, de hecho el día de hoy se han estado realizando múltiples reuniones, de hecho los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia estaban hasta hace pocos minutos sosteniendo una reunión en el Freedom House y también hemos escuchado que van a participar en una cena donde también estará la pianista, así que son muchas las actividades, no hemos tenido confirmación exacta en cuanto a los invitados, pero sabemos que hay mucha expectativa porque sí se espera que grandes personalidades de la región definitivamente asistan y formen parte de este acto de juramentación y que va a ser inmediatamente instalado para sesionar prácticamente inmediatamente. Bien, Reyné, nosotros vamos a regresar aquí al estudio porque ya casi corresponde hacer la pausa y en la próxima parte haríamos entonces el contacto con José Pernalete. Por favor, quisiera que repitieras para la audiencia, en ese lugar donde te encuentras no es donde va a ser el acto de mañana, ¿correcto? Correcto, Carlos. Les comentábamos, más temprano hicimos un recorrido por la sede principal, la sede diplomática, en donde efectivamente están todos estos salones, en donde se generan las sesiones, las audiencias de la OEA y las reuniones extraordinarias. En estos momentos nos encontramos en el salón administrativo, en donde se encuentran los despachos, las oficinas de muchos de los funcionarios de la Organización de Estados Americanos. Así que está muy cerca una de la otra. El día de mañana, sí, a partir de las 9 de la mañana se va a estar realizando la actividad en aquella sede que es, como ya repetimos, la sesión principal, la sede principal. Así es. Muchísimas gracias, Rainer. Más adelante vamos a hacer un contacto con nuestro productor, Jorge Agobián, quien está en compañía de este equipo reporteril que se encuentra precisamente en la capital de Estados Unidos ante la víspera de la toma de posesión de la directiva del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, señores, debidamente designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, no por el mamotreto ese que está sesionando al lado de lo que debe ser la Asamblea Nacional, que es la constituyente. Carlos, tenemos que hacer pausa. Hacemos pausa. Al regreso, regresamos a Washington con Jorge Agobián y más información acerca de este histórico evento. Ya venimos.